Pintame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo Pequeña, échate panca Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar, píntame su carita que yo quiero sentir Píntame su carita en mi corazón, píntame su carita o si no yo no puedo vivir Píntame, píntame su carita, píntame su carita, píntame otra vez Píntame su carita, 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 píntame su ¡Colegan, pasó otra vez! ¡Lagre, hermano! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Muerte, muerte! ¡Ay, yo me moriré! ¡Le dije yo al pintor! Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo ¡Cogelo! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Ah, ah, ah, apieta! ¡Ah, ah, ah, apieta! ¡Es la cosa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pequeña! ¡Ay, ay, 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 ay Este amor que me corre por las venas Y cada noche me desvela en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena de quererte a mí pesar Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tuya saque fuera de dolor Miénteme, castigame, enloqueceme, entregate al delir Que esta noche estés conmigo, que esta noche es para mí Cuéntale, que me amaste a mí primero Que ese amor es pasajero y no será suyo jamás Y mírame, hoy te pido que regreses Que te quedes para siempre y que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido Que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sí que me lastimas Que tus besos son espinas Que tus besos son espinas pero me quiero entregar Miénteme, condename, encadéname, sedúceme Y hacer tuya saque fuera de dolor Miénteme, castigame, enloqueceme, entregate al delir Y que esta noche estás conmigo Y que esta noche estás conmigo Y la verdad te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y que un beso es una espina que se clama más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme Y hacer tuya saque fuera de dolor Hasta que fuera de dolor Miénteme, castigame, enloqueceme, entregate al delir Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme Y hacer tuya saque fuera de dolor Hasta que fuera de dolor Miénteme, castigame, enloqueceme, entregate al delir Y que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme Escúchame y hazme orgullo Miénteme, castigame, que esta noche estás conmigo Y que esta noche es para mí No, no, no Que te ponga triste ni tampoco me resiste Te aconsejo yo Que tire pa'lante siempre alegre y elegante Escucha esta canción Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo Llegó la primavera con el canto de los grillos Y traes regalos pa' tenernos consolados y distraídos No te pienses nada solo Vente a mi manada de bandidos Y llévate un callarro, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Y que se lleve la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma Que mala goma Que suelta el aroma Pintando el aire de negras palomas Por los callejones están creciendo